Vengan todos, vengan para acá. No se dejen vencer por la ciudad. Miren sus caras son tan, tan largas. No oyes, se refiere a ti. Tú toma esto. Y tú ten esto. Ven aquí, TW. Ponte el sombrero. Si unidos trabajamos, nuestros sueños serán realizados. Mostrémosle al mundo lo que podemos hacer. ¿Puch? ¡Vamos! 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 Yo tengo ritmo en mis pies. Yo tengo ritmo en mi corazón. Yo tengo ritmo, aunque sí. Y a veces pierdo el control. ¡Acha! ¡Chao! ¡Chao! Todos a gozar. Diviértanse. Como yo. ¡Ah! Yo tengo ritmo. Y tú también. ¡Anímate y vente a bailar! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Perfecto! ¿Cómo lograste crear un rostro como este? ¿Qué es todo ese alboroto? ¡Míralos! ¡Na pena ser un animal! ¡Cierra la boca, anciano, y muéstrale a Francis lo que hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Sawyer! ¡Toma una pareja y haz lo que ves! ¡Hey, Sawyer! ¿Quieres bailar? ¡Escuché que tienes talento! ¡Oh! ¿Quién te dijo eso? ¡Escucha, Danny! ¡Pierdes tu tiempo! ¡Jamás podrás bailar en las películas! ¿Películas? ¡Hable de películas! ¡No! ¡Nos divertimos! ¡Sí, claro! ¡Olvídalo! ¡Mire esos tontos! ¡Dan risa, ¿verdad, Max? ¡No está mal! ¡Falta práctica! ¡Pero quién es perfecto! ¡Te mostraré la práctica! ¡Te mostraré la práctica! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias!